Es importante que todo negocio cuente con el conocimiento de la prevención de incendios, por lo que todo negocio necesita tener una licencia que es la inspección bomberil de la parte eléctrica y que muchos la han ignorado tomando en cuenta que la mayoría de los incendios, el origen es de la parte eléctrica, manifestó especialista en higiene y seguridad ocupacional. En la Dirección General de Bomberos tenemos una ley, la 831, donde nos explica el artículo número 21, nos dice que todo negocio necesita tener una licencia y esta licencia es la inspección bomberil de la parte eléctrica. Entonces vemos nosotros que esto se ha ignorado hasta tal momento de que hay negocios que se establecen sin ninguna medida o un elemento de prevención. Podemos ver negocios que el origen del incendio que se da es de origen eléctrico y vemos lo que puede pasar. Hace poco hubo un incidente en un mercado local y vimos esa parte, ¿verdad? Que hay un incendio, supuestamente, todavía no se ha visualizado el dictamen, pero sí se visualiza que la parte eléctrica tuvo un factor de aporte a esta situación. Rodríguez dijo que con dicha inspección se puede establecer cuáles son los riesgos y peligros a nivel de incendio que puede tener dicho negocio y cómo prevenirlo. Es fácil establecer estas inspecciones en todos los negocios. Estamos hablando de que según la tarifa para que un bombero te haga una inspección es de cuatro dólares cualquier negocio. Entonces, eso está a la mano, se puede lograr. Y usted puede establecer cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros a nivel de incendio que puede tener tu negocio y cómo prevenirlo. Desde la compra de un extintor hasta algún elemento de que pueda controlar estos incidentes. Recuerden que los activos de tu negocio son grandísimos. Hay gente que tiene refrigeradoras, tienen cocina, hay gente que tiene comedores donde hay estantería. Y esto con 600 Córdoba que te puede costar un extintor puede salvar todos estos activos. Yo creo que hay que tener un poco más de conciencia y sensibilización con esta actividad e involucrarse con toda la información que nos da los recursos que tenemos, como es la Dirección General de Bomberos, los bomberos voluntarios. Tenemos también asociaciones que están ayudando esto en la prevención para poder tener seguridad en nuestros negocios. Noticias 12, Darlen Tellez.